Esta semana trabajé muchas horas. Buenísimo. Pero no me la pagaron todas. ¿Cómo? ¿Y recibiste horas extras? No, tampoco. Entonces, debes buscar un abogado. Soy el abogado Nicholas Ortiz. Nos especializamos en leyes de pago para cualquier tipo de trabajo. Si no ha recibido un pago que ha ganado, conseguiremos que le paguen. Incluso horas extras si trabaja más de 40 horas por semana. Si no ganamos, usted no paga. ¡Yeah! Llámenos para una evaluación sin costo. ¡Gracias!